Alcalde, ya para finalizar muy cortamente, los medios comunitarios, Canal Arte y Parte, Candelaria TV, El Chorro TV, pues estamos partícipes en este proceso, queremos acompañarlo, queremos colaborarle con nuestros conocimientos, con nuestra tecnología, con nuestras páginas web y ojalá también se pudiese rescatar el sistema radiocandelaria.tv, que es la emisora que está en la Casa Comunitaria de Belén, para poder seguir haciendo este trabajo. Por supuesto que sí, yo no quisiera que tuviéramos medios comunitarios, yo quisiera que los tuviéramos completos, es decir, que fuera parte esencial de lo que hoy somos como localidad, que genere contenidos para muchas poblaciones, que puedan generar discursos para que las poblaciones formen la opinión. En últimas, el carácter fundamental de un medio comunitario es que los ciudadanos formen opinión independiente, los medios masivos probablemente tengan unos discursos, tienen unos temas que tratan de posicionar de manera homogénea. El medio comunitario es más independiente, tiene la opción de generar discursos y yo quisiera también que el medio fuera un medio de control social, que estuvieran permanentemente vigilándome, trabajando en equipo, abriendo las puertas, que puedan indagar sobre lo que ocurre en la localidad y que puedan informar a la ciudadanía sobre eso, para que la ciudadanía no solamente esté informada, sino que se forme una opinión sobre lo que está ocurriendo en la localidad. Muchas gracias, son palabras del alcalde Manuel Calderón, actual alcalde de La Candela.